En Sevilla está Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Rubén, muy buenas tardes a Rachaldeón. ¿Por qué esta denuncia? ¿Por qué queréis sacar el debate precisamente con los cuentos editados por esta editorial en concreto? Rubén. Bueno, es un caso que nos ha trasladado un consumidor como tantos que desgraciadamente en los últimos tiempos hemos denunciado, sobre todo de publicidad denigrante hacia las mujeres. En este caso es un cuento, pero ojo, que no es una fábula, que no es un cuento tradicional, aquí no estamos hablando ni de la Cenicienta, ni de la Bella Durmiente, ni nada de eso. Es un cuento de diez páginas donde aparecen dos roles. Por un lado, el padre aventurero, que es el que enseña al niño, enseña cosas nuevas, porque posiblemente tiene mucho tiempo para ver mundo, ya que la mujer no, la mujer se tiene que dedicar a las tareas del hogar, a lavar la ropa, a lavar el osito de peluche. Bueno, son cosas sin sentido en una sociedad como la actual, donde estamos intentando luchar por la defensa de la igualdad de género, luchar por el feminismo, y desde luego con este tipo de mensajes mal se va a educar en valores a los niños. Por eso hemos presentado la denuncia, porque entendemos que se vulnera legislación en materia de igualdad de género. ¿Y cuál es la solución, según vosotros? Es decir, la retirada de estos cuentos... No sé, en fin, Rubén, cuéntame. No, la verdad es que nosotros creemos que la solución no es retirar nada. Nosotros abogamos por la libertad de expresión, por la libertad de cualquier editorial a publicar las estupideces que considere oportunas. Otra cosa que es interesante, que los adultos sepamos que cuando vemos un cuento como ese, que es muy bonito, que tiene unas ilustraciones realmente muy atractivas para un niño, pues piensen que el contenido, que si echan un vistazo al interior, lo que van a fomentar es la imagen de que una madre se tiene que dedicar a lavar la ropa, y un padre es el que educa al crío. Eso evidentemente no es lo que creo que la inmensa mayoría de espectadores que nos están viendo querrían fomentar, con lo cual ni a sus hijos, ni a sus sobrinos, ni a sus nietos pensarían en regalarle este tipo de publicaciones, pero que siga en el mercado, por supuesto. Rubén, quiero compartir contigo, porque creo que tiene que ver con el tema... Claro, yo estaba pensando, después de leer este titular que te voy a enseñar y voy a enseñar a todo el mundo, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ¿qué cuentos le leerían de pequeño? Porque, no sé si te has enterado, Rubén, es que ha pasado hace poco. Sí, sí. Ya has enterado, ¿verdad? Lo he leído, sí. Vamos a contárselo a la gente. Enrique Cerezo, lo vais a ver en este titular, la respuesta machista de Enrique Cerezo a una periodista. Yo de dinero no hablo y menos con una mujer. ¿Qué cuentos le contaron a Enrique Cerezo, Rubén? ¿Y qué cuentos contará Enrique Cerezo cuando le hacen determinadas preguntas comprometidas? La verdad es que es absolutamente impresentable, pero no podemos tolerar este tipo de comportamientos, este tipo de agresiones a periodistas, como es lo que ha ocurrido, una agresión verbal a una profesional de la información, ni por otro lado valorar como que es normal que se digan estas cosas. A lo mejor era normal, por desgracia, en los años 80 y 70, pero hoy en día yo creo que a los hombres ya nos han educado como deberían las mujeres y nos han inculcado una serie de valores que a lo mejor cuando éramos más jóvenes no teníamos, por desgracia. Yo creo que esos pasos hay que seguir dándolos adelante y a todo el que lo impida o lo intenta impedir lo que hay que hacer es retratarlo como lo que es, como un machista. Rubén, hay que decir que esta situación ha ocurrido porque precisamente una chica, una periodista, le ha preguntado a Enrique Cerezo, en una rueda de prensa en la que había más compañeros periodistas, chicos todos, hombres, la mayoría, y no han dicho nada tampoco los hombres, que eso también hay que tener en cuenta. Lo digo para... Pues deberían. ¿Verdad? Pues deberían, sí. Rubén, gracias. Un abrazo fuerte. La gente ya está opinando... Me quedo con las ganas de saber la respuesta de la editorial, ¿eh? Pues queda... Bueno, te lo voy a decir, claro que sí. Te lo voy a decir porque yo creo que es pertinente. Tienes toda la razón. Vamos, esta editorial, nos hemos puesto en contacto con ellos, han declinado la invitación de intervenir amablemente y tienen todo el derecho además, ¿eh? Aún así, pues han tenido la deferencia de enviarnos la respuesta a través de un comunicado. Esta editorial se llama Todo Libro. Yo creo que es interesante, Rubén, porque fíjate, la editorial Todo Libro lamenta que estos libros hayan podido herir la sensibilidad de muchas personas y comprenden su malestar. Dicen más. Dicen que los libros se publicaron hace 10 años en un momento en el que estos temas no causaban tanto revuelo como ahora y quizá la editorial no prestaba suficiente atención al respecto. En Todo Libro, sigo leyendo, están de acuerdo con Facua, en que una editorial de libros infantiles debe ser enormemente cuidadosa con los mensajes que envían a niñas y a niños. Por último, la editorial afirma que la colección es antigua y que no va a volver a reimprimirse. Rubén, o sea, que os dan la razón, yo creo que hace un poco de autocrítica. Bueno, interesante valoración. Yo creo que efectivamente ha hecho autocrítica y ha asumido que no somos nosotros, no es solamente Facua. Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad no tolera que a las mujeres las retraten como limpiadoras y a los padres como los que educan en valores. De acuerdo. Bueno, Rubén, qué bien que estás en Sevilla, a ver cuándo me voy un día. Lo digo porque sí. Un abrazo, sí. Baja, baja, que hace muy buen tiempo. Pues claro que sí, aquí está el frío que tenemos. Hasta luego.